Música Lorena Carmody, de Tu Casa, Tu Empresa, bienvenida a Informadísimas, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, muy bien, con una linda jornada y un tema, la verdad, bueno, vos lo vas a desarrollar, presentalo. Bueno, hoy vamos a hablar del propósito, la verdad que estuve medio debatiéndome ahí, de hecho hablé ahí con la producción a ver qué hacíamos, si hoy traía este tema o no, la verdad que estamos en una jornada bastante difícil para todos, ¿no? Con distintas, o sea, como nos resuena a todos de distinta manera, ¿no? Todo esto que está pasando, todos estos cambios, a la gente que tiene negocios, a vos, Ceci, me imagino, a mí con las clases de mis nenas, bueno. Entonces digo, ¿está bueno llevar o no llevar este tema? Que este tema era el que tenía pautado para hoy, ¿no? El propósito. Y después dije sí, después de charlarlo un poco ahí con la producción, dije sí, porque hablar del propósito es hablar del destino, ¿no? Hacia dónde vamos y no perder de vista ese hacia dónde vamos más allá de las situaciones que podemos tener que estar pasando en este momento, ¿no? Entonces dije, lo voy a llevar igual y voy a recomendar un libro y voy a recomendar algunas preguntas que nos podemos empezar a hacer y algunos tips o algunas reflexiones que nos podemos regalar en estos días tan difíciles y tan inciertos. ¿Qué les parece? Me gusta ir tratando estos temas, tuvo mucha repercusión el día que tratamos la empatía, que no deja de estar vigente todo el tiempo. Y bueno, esto del tema del día de hoy, el propósito también está vigente y está bueno charlarlo, debatirlo. Y bueno, como vos bien decís, a cada uno le va a afectar de diferente manera. Claro, yo pensaba particularmente, Lorena, digo, a veces es difícil encontrarlo, definirlo, qué tipo de herramientas necesitamos como para saber, bueno, eso es lo que yo quiero y este es el camino que voy a emprender. Totalmente, sí, Andrea, a veces es re difícil. De hecho, cuando decimos propósito, cuando buscamos en el diccionario, a mí me encanta buscar, viste, el significado de las palabras, el propósito es la intención de hacer algo. Este, ¿para qué? O sea, esto que estoy haciendo va en línea con lo que quiero que pase en X tiempo, ¿no? O sea, es como si dijésemos, no sé, nos vamos de viaje, entonces tenemos que ir haciendo distintas estaciones, qué sé yo, si vamos a viajarnos a mil kilómetros en auto, seguramente vamos a tener que ir parando. Bueno, el propósito es ese norte o ese final del túnel o ese camino que nos marca justamente hacia dónde vamos. Claro, a veces también, Lorena, uno, no sé, por ahí hay gente que dice, no, yo estoy haciendo algo que no me gusta, trabajando de algo que no le gusta, pero bueno, ese a lo mejor es el puente que te va a llevar a eso que vos querés. Totalmente, por eso yo, mientras pensaba cómo, yo siempre escribo algo en el diario y después pienso cómo lo abordamos para que sea más dinámico entre nosotros, ¿no? Con la audiencia, con la gente que nos está escuchando en la radio, con la gente que nos está viendo en la tele, entonces decía, bueno, me pensaba algunas preguntas, ¿no? Cuando tenemos un problema, un desafío, ¿cuál es nuestra actitud, no? O sea, si decimos, bueno, ponemos manos a la obra, resolvemos directo o diseñamos algún plan o algún conjunto de cosas, esto que decía Ceci, ¿no? Por ahí hoy tengo un trabajo o estoy en una situación que la verdad no es la situación que quiero estar. Pero estoy visualizando que más adelante esto que estoy haciendo hoy me va a dar la posibilidad de llegar a ese lugar en donde quiero llegar. Entonces, en el mientras tanto, y la verdad es que la empezamos a pasar un poco mejor, ¿no? Porque ya visualizamos eso, entonces empieza a ser bastante más ameno ese camino que tengo que transitar, que no es un camino de rosas claramente para nadie en ningún punto. Entonces, bueno, cuán importante es esto de tomar conciencia, a ver qué actitud tomo, ¿sí? Una actitud de ir viendo o una actitud de, por lo menos, planificar algo, aunque, como me van a decirse, podemos planificar y después la realidad nos impone otras cosas. Claro, claro, se debe pasar. Uno propone, viste, lo he dicho, uno propone y Dios dispone, ¿no? Esta pregunta, ¿es la temática, es el formato 1 a 5, como hacemos siempre? Sí, es de 1 a 5, tal cual. Entonces, ante un problema o desafío, ¿cuál es tu actitud? Ponés manos a la obra o 1, ¿no? O sea, hacés, punto. O diseñás a dónde querés llegar, ese sería el número 5. Y yo voy en algo medio, porque depende cuál sea el propósito. Alguno trato de resolverlo rápido. Claro, para sacarlo de encima. Y en otro necesito, sí, pensar un poquito. Yo también en el medio, porque muchas veces me dejo llevar porque, bueno, hay imponderables, pero siempre con alegría y con actitud. Ahí está. Vamos con un 3, entonces. Eso me encanta, eso me encantó. Con un 3, perfecto. Bueno, ahora les voy a decir algo de esto, porque en general somos seres de acción. No nos gusta mucho esto de empezar a pensar y planificar el propósito. Ese paso en general lo queremos pasar por alto. Vamos, vamos a hacer. Y muchas veces ese hacer está muy bueno, pero, hay un pero, ese pero que invalida algo de eso que estamos haciendo. Entonces, ese pero dice, warning, o sea, guarda a ver si eso que estamos haciendo hoy, que salimos a apagar el incendio, que salimos a hacer, a gastar un montón de energía haciendo esas cosas, ¿está en línea con lo que quiero o no? O por ahí lo estoy haciendo para apagar un incendio y nada más. Claro. Eso, esa pregunta, hacérsela y estar consciente de eso. Muy bien. Porque realmente nos va a hacer bien. Si no, nos frustra a veces. Hacemos cosas que por ahí después no están en línea con lo que queremos. Entonces, bien, 3. De 1 a 5, ¿cuán importante para ustedes es el sentido de lo que hacen? O sea, ¿se preguntan esto? Sí. Para mí, muy importante. Bien. Sí. ¿Para vos, André? ¿Te lo preguntás también? Relativamente importante, sí. Relativamente. Sí. Bien. No es que estás así preguntándote, che, esto va, o sea, estás ahí, a veces sí. No, porque viste que hay cosas que tenés que hacer y, bueno, y no sé si tienen un sentido, por lo menos para vos, pero capaz que tienen un sentido para otro. Entonces, te prestás a resolver algo, ¿qué es eso? Por eso lo pongo en relativo. Bien. Eso es muy cierto. Eso es un 3. Muchas veces, eso es un 3. Y muchas veces, acá quiero hacer un paréntesis que también está muy bueno con lo que traes André, porque muchas veces también tenemos que empezar a hacer la cuenta de cuánto estamos haciendo para nosotros y cuánto estamos haciendo por ahí para otros. Que por ahí no es exacto. Cuando te vas haciendo grande, te empezás a hacer todas esas preguntas y decís. Muy bien. ¿What? Hay que hacerlas de antes. ¿Qué? Trabajaste todo el tiempo para los otros. Y yo, ¿cuándo? Claro. Bueno. Es mi tiempo. Bien. Hay que hacerlas antes, eso. No hay que hacerse grande. Exacto. Hay que hacerlas así. Hay que hacerlas todo el tiempo. Pero no te enseñan esas cosas, ¿viste? Cuando sos joven. Ah, pero yo, por eso estoy acá, yo. Por eso, me encanta. Genial. Nuestra gurú. Bueno, la pregunta tres. Sí, la gurú. ¿Cuánto piensan que sus creencias, su historia, sus opiniones, sus condicionamientos influyen en la hora de encarar un proyecto? De uno a cinco. Uno nada, de cinco. Sí, yo estaría en un cuatro, te digo. Yo también. Sí. Ah, influye mucho. Ah, sí. Esta cosa por mi culpa, por mi culpa. Porque también muchas veces quiere hacer algo, pero tiene como en el rígido un mandato. Sí. Un mandato social. Claro. ¿No? O cosas que le pasó por ahí a tu familia, encaró un proyecto y le fue para el diablo y vos eras chiquita y te quedó. Claro. Es decir, yo hoy tengo que encarar este proyecto y ya vas con miedo. Claro. Claro. Muy bien. Sí, sí, los mandatos son fuertes. Claro, viste que por ahí hay abuelas que te dicen, no, mi hijita, viste, que antes te decían así, no, mi hijita, más vale agarrarte un trabajito seguro, poquito, pero seguro. Sí. No te daban ese ímpetu. En el banco. No, jugátela por lo que vos querés. Pon, hacé, en el camino. No, mi hijita, vos andá por lo seguro. Y bueno, agarrá algo seguro. Y porque, viste, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por diablo, claro. No, pero tenemos que tratar por eso. Ahí siempre la recomendación va a ser tratar de liberarnos de eso, ¿no? Hacer el propio camino. Muchas veces esas cosas condicionan y muchas veces nos dijeron de chicos, pero vos no sos bueno para esto. O no sos buena para aquello. O esto no se te da bien. En cambio, tu hermano, sí. Sí, en cambio, lo bueno está en que por ahí esas cosas pueden influir, pero no condicionar. O sea, quebrar esa barrera. Ah, y una vez que la pasás, porque yo la pasé esa. Hice primero lo que me dijo mi hijita, mi abuela, pero después la superé. Y cuando lo superé, sentís una satisfacción. Alivio. Sí. Ah, sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, muy bien. Bien, dos más cortitas. Una es, acá que hablábamos de propósito, que nos cuesta definir propósito. ¿Cuánto recurren a alguna fuente de inspiración para definir alguna meta? Por ejemplo, una biografía, un video, un libro, alguna historia. Algo que las motive, que las incentive, que las inspire para definir algún proyecto personal. Yo creo que también ahí me juega, bueno, así como por ahí esos mandatos te jugaban en contra, también me inspiro por ahí en la historia. Yo admiro mucho a la gente que puede dar vuelta a su destino. ¿No? Viste, cuando vienen como predestinados a una vida a lo mejor no buena y con esfuerzo lo cambian. Y mi papá era uno de esos. Así que siempre lo admiré por eso y, bueno, cuando tengo que hacer algo, me inspiro en él. Porque digo, tenía todo en contra y lo pudo dar vuelta. Todo en contra. Qué bueno. Entonces, eso me inspiró. Sí, me inspira todavía. Qué bueno. Me encanta. Yo voy a ir por un dos. Porque a veces, sí, suelo, me inspiro en cosas totalmente distintas. Por ahí uno siempre tiene un norte, ¿no? Tiene una luz. Sí, por supuesto. Hay una luz. Pero me inspiro en pocas cosas, pero tengo todo, todo está dentro de la cabeza. Ay, no. ¿Estás? Todo está ahí dando vueltas hasta que en determinado momento es como que hace pic y sale. Un galito de púspi y sale. Sí, lo tengo todo ahí como una licuadora. Claro. Qué lindo ver esa cabeza, esa licuadora. No, no, no. Ah, bueno, última. No te lo recomiendo. Una cabeza transparente queremos. No te lo recomiendo. Qué lindo, qué lindo. La última. Sí. ¿Cómo definen el color de sus lentes? ¿Verde esperanza o azul noche? Ah, yo los dos. Porque esperanza siempre tengo, siempre voy pum para arriba. Bueno, pues si tengo un problema y trato de pasarlo con esperanza, lo voy a pasar mejor. Porque el problema va a estar mejor. Muy bien. Pero a mí la noche tira para otras cosas. No, pero ella habla de ver por ahí un horizonte más negativo. Ah, no, negativo no. Es con el cristal. Está hablando del cristal con el que vos ves el futuro. Claro. Lo ves con Vanda. Gracias, Andro. Sí, sí está pensando en la fiesta. Yo pienso en la fiesta. A ver, vos le dijiste noche y es el disparador para Cecilia. Ya la bola de boliche me empezó a dar vuelta. No, sí, vamos con un verde, porque también de eso se trata la vida. Vamos, vamos, vamos. Si vas con esa mochila viendo que todo viene oscuro, no, no avanzás un paso. No, se me vino la luz de boliche y ya está. Yo me motivé con el verde esperanza. Quiero la fiesta, ya. Yo por no poner verde o negro, yo dije, bueno, azul noche, porque bueno, es todo oscuro. Pero como decía André, es un poco el tema del... El cristal con el que beses. Me fui para la fiesta. El cristal con el... Muy bien. Bueno, tengo ganas de tener esto, chico. Por eso mi cabeza está llena de cosas, porque yo te trato de interpretar a todo el mundo. Bueno, vamos con el verde. Bueno, listo. No, ahí terminamos el test y la verdad es que están bárbaras, o sea... Vamos bien encaminadas a... Vamos bien encaminadas, vamos bien encaminadas. No sé si seguimos o hacemos un corte, no sé cómo es. Ay, que no sé que dispongan a, no, prefiere que hagamos un cortecito y después cerramos. Si Lore nos espera ahí. Sí, como quieran. Dale, espéranos, Lore. Bueno, me encanta esto de ir reflexionando y pensando, ¿no? En realidad estamos reflexionando de la vida misma. Lo importante que es tener un propósito, porque eso te motiva, te mantiene dinámico, te mantiene andando, Lorena. Estás muchiada, Lore, ¿verdad? Estás muchiada, Lore. Ay. Ahí está. No. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, decías que sí, que sí, que totalmente, que te mantiene andando y te mantiene enfocado y enfocada en el propósito, o sea, justamente en el propósito, en el destino, en hacia donde vos querés, ¿no? En tu meta. Yo siempre digo que hay que visualizar, hay que, no sé, ustedes saben que me encanta correr, corro muchas carreras, preparo muchas carreras. Para preparar una carrera... ¿Cuántas de las mañanas sale Lorena? Ahí entrenando. Amo, 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 corro. Bueno, yo digo, para preparar una carrera de 42 kilómetros, que les había contado un poco en el diario y que también me preguntaron mucho, se prepara, una persona se prepara 6 meses, 5 meses, personas que se preparan un año, esa preparación no siempre es un camino de rosas, uno se lesiona, pasan cosas, ¿no? O sea, a veces estás más cansado, pasa la vida, no sé, los hijos, no sé, cuestiones que a veces te van desviando de ese arco de llegada. Pero bueno, lo importante es ir transitando eso con esa visualización de ese arco de llegada, ¿no? Claro, y que no siempre tiene que ser un propósito gigante, ¿no? De algo demasiado importante. A veces pueden ir siendo metas chiquitas, cortitas. Totalmente, totalmente, metas cortitas, a eso quiero ir. Metas cortas, esto que decíamos antes, muchas veces es más fácil pasar a la acción, le huimos un poco a esto de pensar un poco más a largo plazo, este trabajo que tengo, esto que estoy haciendo, esto que estoy entrenando, esto que me propongo como hacer un curso. Hago un curso, ¿por qué? Porque quiero algo más, ¿qué es lo que quiero? Porque a veces si no, son muchos esfuerzos que hacemos, gastamos energía en cosas que por ahí no están en línea con eso que queremos hacer y que por ahí muchas veces ni nos preguntamos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces en esto qué importante es dejar de lado esos miedos, esas cosas que nos dijeron que por ahí no íbamos a poder, esto que hablábamos antes, ¿no? Cuánto nos pesa nuestra historia, los mandatos familiares, los condicionamientos, tratar de liberarnos de esas estructuras y empezar a pensar en pos de eso que queremos, ¿sí? Solos, con un coach, por supuesto, yo como coach acompaño a muchas personas en esos procesos y es muy lindo porque ¿saben qué siento? Que es como correr la cortina. Muchas veces la gente dice, yo no sé, yo digo, sí sabés, pero hay que correr la cortina, hay que descubrir, o sea, dejar de cubrir esos propósitos o estos deseos que están en nosotros que muchas veces los cubrimos por otras cuestiones que están primero, necesidades, situaciones de la vida y qué sé yo, y que es animarse a... Me encantó lo gráfico de ese ejemplo. Ahí está. Correr la cortina. Esa reflexión. Y nos quedamos con eso. Bien didáctica. Total, totalmente. Me encantó. Totalmente. Bien. Gracias, Lore. Me encantó. Muchas gracias. Beso enorme y como siempre muy didáctico. Nos sirve mucho para pensar y reflexionar. Sí, claro. Buena jornada, Lore. Nos encontramos la semana que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso muy grande a la audiencia. Y no perdamos la esperanza y a convertirse en arquitectos de su propia vida y del propósito que elijan. Así que muchas gracias. Genial. Firmó Lorena Carmovi. Muy bien. Muy bien. Para todos aquellos interesados, no sé, en un coach, en que los coachen, bueno, vamos con el cierre de Tu Casa, Tu Empresa. ¡Gracias!